¿Qué ocurrió en Grecia durante la época de las cruzadas? ¿Qué sucedió con el territorio de la Hélade tras la conquista otomana? ¿Qué sabemos acerca de Atenas y el Partenón durante estos siglos oscuros de conflagración y devastación? ¡Veámoslo! ¡Comenzamos! Atenas y el Partenón durante estos siglos oscuros de conflagración y devastación. En la época estaban el conde Balduino de Flandes, el mariscal de Champaña Geoffroy de Villejardouen, el conde Hugo de Sempol, Luis de Blois, etc. Se trataba de la alta nobleza de Europa. Las campañas pasaron de ser una empresa sagrada a la más secular de las que tuvieron lugar en el medievo. En el territorio de Grecia, estas campañas crearon un mosaico de estados feudales. En la historia escaligeriana, el papel de los estados latinos medievales de Grecia se valora preeminentemente de manera negativa. Si todavía no sabéis qué es eso de historia escaligeriana, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Se cree que, por una parte, los brutos e ignorantes conquistadores enterraron el gran legado antiguo de Grecia. Por otra parte, el historiador alemán del siglo XIX, Ferdinand Gregorovius, tras culpar a los cruzados de ser unos bárbaros, de repente declara que fueron precisamente los latinos quienes abrieron para Grecia una nueva historia. Y esta nueva historia resultó ser casi igual de colorida y abigarrada que la antigua. Puesto que la República de San Marcos, por ejemplo, no fue capaz de dominar todas las tierras griegas, ofreció a su nobleza dichas regiones en calidad de feudos heredables. Gregorovius nos dice que los nobles venecianos, ansiosos de aventuras, partieron hacia los mares griegos, creyéndose los argonautas del siglo XIII. Es posible que fueran precisamente estos viajes medievales los que sentaran las bases de los futuros y no pasados antiguos mitos griegos sobre los argonautas, mitos que recitaba el antiguo invidente Homero. En cualquier caso, esa es precisamente la conclusión a la que se llega en base a la descomposición del mapa cronológico global en la suma de cuatro corrimientos cronológicos. Si no sabéis a qué corrimientos me refiero, os aconsejo que veáis mis listas de reproducción dedicadas a los métodos matemático-estadísticos de datación histórica y sus resultados principales. Os las dejo abajo en la descripción. En cuanto a la figura de Homero y sus famosas obras, ya habrá tiempo de ver este tema con mayor profundidad. Sed pacientes. Es importante que la historia de los estados francos en el territorio de la Grecia medieval se conoce en la historia escaligeriana de los siglos XII al XV más bien poco, con grandes lagunas, a consecuencia de la presunta insuficiencia de documentos históricos. Una cosa está clara. El feudalismo era poderoso y podía crear estados funcionales y duraderos. Gregorovius dice que hubo un tiempo cuando los cuentos y las tradiciones se convertían en realidad. Es probable que precisamente en dicha época medieval fuese cuando floreció la antigua Grecia. Si acabáis de flipar con lo que os acabo de decir, es decir, si os ha estallado literalmente la cabeza, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Sabéis que los leo todos y contesto a todos. Es más, muchos antiguos acontecimientos griegos son, probablemente, sucesos del medievo que tuvieron lugar en los Balcanes, particularmente en el territorio de la actual Bulgaria. La corte de Geoffroy II de Villejardouen, incluso en Occidente, era conocida como una escuela de los más sofisticados valores. En Tebas y Atenas se asentaron mercaderes genoveses y entre ellos y los mercaderes venecianos se desarrolló una productiva competencia. Se trató de un rápido auge de la literatura y del arte, de los que, por cierto, como considera la historia escaligriana por algún motivo, no ha quedado prácticamente nada. Y no ha quedado supuestamente nada porque todo ha sido desplazado hacia la Antigüedad. Sobre papel, se entiende. Se cree que el título Duque de Atenas fue introducido por primera vez solamente durante el dominio franco de Grecia. Por otra parte, según la historia escaligriana, el mismo título supuestamente existió también en la Antigüedad. Probablemente el siguiente periodo de esplendor de la Antigua Grecia y de los Antiguos Balcanes tuvo lugar en la época de los siglos XV y XVI, tras la caída del Imperio Bizantino en 1453, como resultado de su conquista por los otomanos. Pero volvamos a la época franca. El historiador Ramón Muntaner, supuestamente contemporáneo de Dante, comunica al lector el siguiente hecho, sin comprender en absoluto, que contradice drásticamente la historia escaligriana instaurada ya después de Muntaner en los siglos XVI-XVII. En el Cabo de Atraqui, en Asia Menor, se encontraba uno de los puestos de avanzada troyanos, cerca de la isla de Tenedos, a donde normalmente se dirigían hombres y mujeres nobles de Romania, es decir, del Imperio Bizantino, para adorar una efigie divina. Una vez Helena, esposa del duque de Atenas, se dirigió allí acompañada de un centenar de caballeros para la adoración. París, el hijo del rey troyano, la vio, mató a todo su séquito, formado por cien caballeros, y raptó a la bella duquesa. Vemos que los cronistas medievales se imaginaban la cronología de los acontecimientos antiguos de una manera bastante diferente que Scaliger y sus seguidores. Al consultar el mapa cronológico global, un documento que no tiene análogos en el mundo, compuesto por el matemático y académico ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko, padre de la nueva cronología, podemos ver que el original medieval de la famosa Antigua Guerra de Troya se ubica realmente en el siglo XIII, cómputos caligeriano. Así que Muntaner estaba en lo cierto, hablando de la Guerra de Troya como si fuese un acontecimiento de una época de caballeros y duques. Gregorovius nos dice que la situación de los estados francos en Grecia, a principios del siglo XV en general, se puede considerar favorable. Que no debemos imaginar dicha época como un periodo de constantes guerras y campañas. La mayor parte del tiempo reinó la paz, se desarrolló el comercio. Los latinos, al parecer, se sentían seguros en Grecia. Desarrollaron allí una magnífica vida caballeresca, y como prueba de ello sirve el parlamento en mayo de 1305 en Corinto. En el Istmo, donde en la antigüedad, en un sagrado bosque de pinos, se realizaban los juegos en honor a Poseidón, los caballeros ahora rompían sus lanzas en honor de hermosas mujeres. La ruidosa celebración duró 20 días. Es una fiesta de la leche, vamos. Es importante que los varones francos dotaron a sus construcciones de inscripciones griegas. Es posible que hoy en día muchas de ellas se consideren muy antiguas. Los propios historiadores caligrianos señalan muchas correspondencias entre los acontecimientos medievales y antiguos de Grecia. Por ejemplo, Gregorobius señala la famosa batalla del río Cephiso del 15 de marzo supuestamente del año 1311. Se describe prácticamente con las mismas palabras e imágenes tanto en las fuentes medievales del siglo XIV como también en la antigua biografía del antiguo emperador Sila, compuesta por el antiguo Plutarco. En uno de mis anteriores vídeos expliqué que el famoso Plutarco puede ser en realidad un reflejo de Petrarca, que supuestamente vivió, por cierto, en el siglo XIV. Hoy en día, tanto Sila como Plutarco se consideran personajes de la antigüedad. ¿Y no es así? ¡No! ¡No! La descripción medieval y antigua de la batalla es prácticamente idéntica. La localización geográfica de la contienda, los contrincantes, el vencedor. Gregorobius no puede evitar ver en este episodio un evidente paralelismo. Por ello, escribe Cabe señalar que esta correspondencia concuerda completamente con la descomposición del mapa cronológico global en la suma de tres corrimientos principales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que posiblemente los estados francos en Grecia en los siglos XII al XIV son al menos un reflejo parcial de los estados otomanos. Es decir, estados bajo el dominio otomano de los siglos XV-XVI surgidos en los Balcanes tras la caída de Constantinopla en 1453 y el surgimiento del Imperio Otomano. La antigüedad griega debe datarse muy probablemente de la época de los siglos XII al XV. Sí, 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 sé que suena a locura. Así que tranquilos, id comentando. Es importante que solamente en el siglo XIX se comenzó a tratar el tema de los estados francos de Grecia. En el libro Los latinos en el levante una historia de la Grecia franca en 1204-1566 de William Miller se dice que, cito Estos archivos solo nos dan un esqueleto de aquel drama romántico cuyo teatro fue Grecia a lo largo de 250 años supuestamente en los siglos XIII al XV y en el que tuvieron papeles principales la pintoresca multitud de la nobleza borgoñona los caballeros alemanes los aventureros militares de Cataluña los hombres ricos florentinos y finalmente las princesas y las damas de Altacuna de los linajes más viejos de Francia. Miller nos dice que en el siglo XII el antiguo Templo del Partenón fue un templo latino en activo de la ateniense Virgen María y que parecía recién construido. Nos comunica también que en el Partenón medieval se erguía una estatua de la Virgen María como si fuera una copia de la famosa estatua antigua de Atenea Partenos de Fidias cuya desaparición se llora en la historia escaligeriana. Venga, ánimo. La estatua medieval se creó supuestamente en el siglo XIII. Los historiadores actuales creen que en 1460 los gobernantes musulmanes complementaron el Partenón con un minarete convirtiendo de este modo el antiguo Templo de Palas Atenea en una mezquita. Sin embargo, como ahora empezamos a comprender no se descarta que desde el principio el Partenón fuera una iglesia cristiana donde estuvieron entrelazados muy estrechamente elementos que solamente después comenzaron a distinguirse y atribuirse o bien exclusivamente al Islam o bien exclusivamente al cristianismo y dentro de este a sus respectivas vertientes ortodoxia, catolicismo. Así, por ejemplo, el minarete del Partenón pudo haber sido perfectamente un alto campanario o, lo que es más probable, una torre o columna de oración cristiana sí, existieron, a la que seguramente subían los estilitas para realizar sus oraciones y convocar a los creyentes. En el Islam estas personas se conocen como almuecines, muecines o almuédanos. Ya habrá tiempo de ver este tema con mayor profundidad. Ahora, sigamos. En el siglo XIII se hiergue y está en activo, también como si estuviera recién construido, otro templo dedicado a la Virgen María y denominado hoy en día Antiguo Erecteion. En el mismo siglo está en activo el templo de San Jorge el Victorioso, denominado hoy en día Antiguo Templo de Teseo. Su indudable antigüedad fue establecida solamente en el siglo XVII. En general, en el siglo XIII, toda la acrópolis de Atenas funciona en buen estado como una fortaleza activa que defiende la ciudad. Así es como luce la tardía reconstrucción teórica y potética de la acrópolis realizada por G. Rellender. Solamente en tiempos modernos esta fortaleza fue declarada muy, muy antigua. Esta otra imagen muestra el aspecto de las ruinas de la acrópolis en el siglo XIX. Gregorobius escribe que en la corte de Teodoro II vivió el famoso bizantino Georgios Gemistos, Pletón, un antiguo heleno renacido, fantástico admirador de los antiguos dioses. Los historiadores nos dicen que precisamente en esa época comenzó a florecer por primera vez la idea helénica que llamaba a los griegos medievales a unirse contra los conquistadores otomanos. También nos dicen que es muy penosa la completa ausencia de cronistas extranjeros en Atenas y en toda la Hélade. Resulta que los cronógrafos bizantinos no prestaron atención a la vida de los griegos. También resulta que la antigua historia griega comenzó a crearse por primera vez en Florencia, supuestamente en el siglo XIV. ¡Oh! Repítemelo. Siglo XIV. Yo estoy indignado. Venga, ánimo. Los Trotsi y los Medici fueron filoelenos, apoyaban con sus riquezas el estudio de la literatura griega. Cosme de Medici tuvo la idea de restaurar en Arno la Academia de Platón con gemisto pletón a la cabeza, quien no solo es el doble del antiguo Platón por su nombre, sino también por su actividad. Esto ya lo expliqué en su momento en uno de mis anteriores vídeos. Corred a verlo, hacerme caso. Se cree que precisamente de Florencia partió la primera difusión de la antigua literatura griega por Europa. Y me diréis vosotros, pero una cosa son los documentos y otra muy distinta la arqueología. Bueno, veámoslo. Se cree que el inicio de la arqueología ateniense fue el año 1447, es decir, el siglo XV, y eso que de dicho inicio prácticamente no nos ha llegado ninguna información. En el siglo XV aparece en Atenas ciríaco de Ancona, también conocido como ciríaco Pizzicolli. Fue el primero en introducir el mundo de las ruinas atenienses en la ciencia occidental, por eso ocupa un lugar destacado. Compuso el primer catálogo de inscripciones y nombres locales de monumentos, pero estos documentos perecieron. Los historiadores actuales están familiarizados con los datos de ciríaco solamente a través de otros autores de los siglos XV al XVII. Los cuadernos de ciríaco, como se suele considerar, perecieron durante un incendio en 1514. Solo se ha conservado un fragmento supuestamente de su puño y letra. Gregorovius nos dice lo siguiente. Con el paso del tiempo, los nombres originarios de la mayoría de antiguos monumentos atenienses, de los que en muchos casos quedaban solamente ruinas, se olvidaron. La fantasía de los amantes de la antigüedad intentó vehicularlos con los nombres de los destacados hombres del pasado. Los restos del antiguo limpeion eran llamados en el medievo basílica, puesto que, reconoce Gregorovius, nadie sabía que se trataba de las ruinas del otrora mundialmente conocido templo olímpico. Ciriaco llama a estas enormes ruinas palacio de Adriano, tal y como lo llamaban los propios atenienses. Hay que ver, menudo lío. Evidentemente, los atenienses se equivocaban y solo los historiadores posteriores por fin descubrieron la verdad y supuestamente corrigieron a los ignorantes habitantes del Atenas medieval. Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico. Gregorovius nos dice que a finales del siglo XVII la gente seguía sin saber dónde se ubicaba en Atenas el templo de Zeus. En las ruinas del Astoa veían los palacios de Temístocles o Pericles. En los muros del Odeón de Herodes ático veían el palacio de Milciades. En otras ruinas de edificaciones desconocidas veían las casas de Solón, Tucídides y Alcmeón. La torre de los vientos fue llamada tumba de Sócrates. Si cuela cuela y si no me la pela. La academia, el liceo, las toa y los jardines de Epicuro desaparecieron sin dejar rastro. En tiempos de ciríaco llamaban academia a cierto grupo de basílicas o grandes ruinas cuya ubicación ahora no se puede determinar. Mostraban también el didascalión de Platón en el jardín. Al parecer era una torre en los jardines de Ampelokipi. Circulaban historias acerca de las escuelas de un tal Caesarini en dicha colina. El liceo o didascalión de Aristóteles lo ubicaban en las ruinas del teatro de Dionisio. Las toa y la escuela de Epicuro la ubicaban incluso en la Acrópolis, aquellas grandes edificaciones que son probablemente parte de los propileos, mientras que en el templo de Nike parece ser que veían la escuela de Pitágoras. Esta lista ocupa varias páginas. El cuadro del caos arqueológico y de la confusión en la historia de Atenas es más que evidente y todo esto tiene lugar en los siglos XVI-XVII. En 1453 cayó Bizancio. Los últimos francos siguieron defendiendo cierto tiempo la Acrópolis. Sin embargo, el comandante otomano Omar, enfurecido por la tenaz resistencia de esta recia fortaleza, ordenó el inicio de un bombardeo artillero de la Acrópolis y de sus alrededores. Esta fuerte destrucción que aniquiló muchos monumentos maravillosos de los siglos XIII al XV creó en el territorio de Atenas un montón de ruinas posteriormente declaradas antiguas. Tras la conquista otomana del siglo XV, Atenas se sumerge de nuevo una vez más en la oscuridad. Gregorovius dice que un historiador al estudiar a Atenas o en general toda Grecia durante el dominio otomano tiene ante sí una tarea tan difícil como decepcionante pues solamente ve un desierto. No se descarta que los documentos de los siglos XV-XVI que describen acontecimientos en Grecia y los Balcanes que entraron a formar parte del imperio otomano precisamente en dichas centurias fueron posteriormente destruidos tras la derrota de los otomanos y su retirada de la región. Como resultado el periodo otomano en la historia de Grecia se sumió en una oscuridad artificial. Occidente se hizo a la idea de la caída de Grecia y casi la olvidó absolutamente. Ya en 1493 un humanista alemán en su crónica se limitó a fijar la siguiente nota La ciudad de Atenas fue la ciudad más gloriosa del Ática de ella solo quedan unos pocos restos. La situación llegó incluso a tal extremo que en el siglo XVI se llegó incluso a cuestionar la existencia de Atenas. Esta cuestión la planteó el filo heleno-alemán Martin Krauss. Su nombre quedó inmortalizado como Martin Crucius tras redescubrir a Atenas. En 1573 envió una carta a Teodosio Zigomalas canciller del patriarca de Constantinopla pidiendo que se le comunicara si era verdad que la madre de todo conocimiento como afirman los historiadores alemanes no existía que la ciudad de Atenas había desaparecido de la faz de la tierra y en su lugar quedaban solamente unas cuantas cabañas de pescadores. La respuesta del ilustrado bizantino junto con la posterior carta de Simeón Cavasilas fueron los primeros testimonios precisos que tranquilizaron al erudito alemán con respecto a la existencia de la ciudad. Arrojaron la primera luz tenue sobre la situación de sus monumentos y la vida de su pueblo. Entre el que según la historia escaligriana al mismo tiempo vivía la tradición de que el Partenón fue erigido por los antiguos arquitectos Ictino y Calícrates en tiempos del famoso orador y comandante militar Pericles líder del Partido Democrático que surgió en Atenas supuestamente en el siglo V antes de Cristo y expiró junto con su caudillo a causa de la peste supuestamente en el año 429 antes de Cristo. Aunque no se sabe exactamente en qué mes Cuidado cuidado que se lleva a Guijón a Guijón vivo Antes del inicio del siglo XVII se seguía sin saber prácticamente nada de la antigua Grecia Por ejemplo en 1607 se publica el Atlas Geográfico de Mercator y Hondius En él hay un mapa de Grecia En su reverso pone en particular lo siguiente cito En los tiempos de Atenas salían científicos instruidos que escribían libros sobre todas las ciencias que se guardaban en las bibliotecas privadas y públicas de Atenas Pero ahora en Grecia al igual que en otros países bárbaros nadie estudia ni comprende de letras ni ciencias No se puede encontrar una ciudad en la que haya una academia Ahora el pueblo griego no recuerda nada sobre su antigüedad La arqueología científica ateniense comenzó solamente a mediados del siglo XVII Es decir cuando ya había sido creada la cronología scaligeriana Comenzó con los trabajos del holandés Jan de Maer Sin embargo incluso en 1835 un científico alemán expresó la opinión de que después de Justiniano en el lugar de Atenas hubo durante cuatro siglos un desierto inhabitado ¿Qué dice hippie colgado? En comparación con el estudio de la ciudad de Roma la arqueología de Atenas llegó con un retraso de unos dos siglos Solo con el conocimiento directo pudo ser destruido el prejuicio europeo de que Atenas no existía Esto fue en mérito de los jesuitas y capuchinos franceses Los primeros aparecieron en Atenas en 1645 En la segunda mitad del siglo XVII los monjes franceses compusieron los primeros planos de la ciudad Solo a partir de ese momento comenzó el continuo y más o menos científico estudio de Atenas cuando como ya he dicho en más de una ocasión la cronología escaligeriana ya había sido creada Por eso los historiadores de los siglos XVII XVIII que comenzaron a restaurar la historia griega se apoyaban sobre la cronología romana distorsionando automáticamente la historia de Grecia Si todavía no sabéis por qué os aconsejo ver mis vídeos en los que hablo de los problemas relacionados con la cronología de Roma Tenéis los enlaces en la descripción En el siguiente vídeo profundizaremos en el tema de la arqueología en la ciudad de Atenas Esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias por vuestra atención Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima amigos Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo dadle like suscribiros comentad y compartid mi canal Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos dadle también a la campanita